¡Ah! Volen por arriba, o sea que de arco, para el equipo de Capitán Sarmiento. A la River, 5 a 1, había ganado 2 a 0 en Sarmiento, con amplitud, River acaricia el campeonato, ese que se le viene negando, que le es esquivo como un amor infiel, si de eso sabrá usted, bata, desde el año 2003. 28 minutos, la saca Millán al final, la tira el corazón del área de River, salió Martín Villanueva, Ex-San Carlos dominó la pelota, el golero, que importante ha sido lo de Andán, dándole el toque de claridad al tucumano, que a River le faltó en la primera parte del año, el hombre que juega al fútbol distinto que al resto, lo mismo que Cacetá, que es un león en el medio, que es una columna inquebrantable en el fondo, se vuelve Lucas Gómez, pelota que baja con el pecho, en la mitad de la cancha Alan Renzi, pero surge Brian Segura, en la mitad del terreno seguro para Renjar, Choca con Nadal, devuelve la pelota, Nadal la va a buscar Renjar, en la mitad del terreno, Renjar para Segura, Segura para Luis Maggio, Luis Maggio para Bernabé y Burgos, después Lucha Villagra en su canal y va a inscribir su nombre en un selecto grupo, junto a Domingo Martino y Oscar Menconi, de entrenadores que han sacado campeones en su momento, a los dos grandes del fútbol local, a Rivadavia y a River, Martino fue campeón con Rivadavia y fue campeón con River, Oscar Menconi fue campeón primero con River y después con los de la vereda Vietes, Canali fue campeón primero con Rivadavia y ahora se está dando el gusto de salir campeón con River. 32 minutos con la pelota Bernabé y Burgos, Burgos para Maggio, Maggio para Cayetá que sube por el medio, se manda el ataque Cayetá, la dio para Acuña, la puerta de larga, la pisa Acuña, dos en el camino, lo tiró, levantó el remate Acuña después de exquisita maniobra, últimamente ha entrado en los segundos tiempos Acuña y ha jugado muy bien, párrafo parte para Reinhardt, después de mucho tiempo volvió contra San Patricio, lo expulsaron, luego retornó en el complemento para cambiarle la cara a River frente a la Cumparsita, fue figura en Sarmiento y es figura esta tarde Reinhardt, hombre vital en la movilidad de River, en la dinámica de River, mil cabezas de River, mil corazones pintados con los colombres rojos y blancos, listos para desatar el festejo contenido durante muchos años. Se mezcla el priberío que lo verá por primera vez, acaso a River campeón, con hombres que peinan canas y que llevan toda una larga vida, visitando esta cancha a Fite para sufrir y para gozar con River play, sacará Piedra Buena, 34 minutos, cabecea Falcón, comete faul contra Bisagra, el árbitro deja seguir, la pelota deriva para Acuña que quiere su gol, entró por el medio Acuña, lo marca el barbado, Sopi, Acuña tiró a colocar por arriba, ¡ah! la pelota afuera, al lado del palo izquierdo, está salvado San Carlos. Zona de fútbol, el lunes a las 10 de la noche, otra en pantalla este partido con el triunfo de River ante San Carlos, 5 a 1, pelota para Reinhardt sobre la derecha, Reinhardt para Luis Maggio, está abierto San Carlos atrás, Luis Maggio al medio para Falcón, Falcón al izquierdo para Lucas Gómez, entró como un tren, una larga, tiró, gol de arriba, ¡ah! ¡ah! Lucas Gómez es un fenómeno, ese muchacho, entró a toda carrera, tomó un tren lanzado en velocidad por la izquierda, de zurda perforada resistencia de Piedra Buena, River, que es San Carlos 1, un fenómeno Lucas Gómez, locura en la popular de River, allá a lo lejos en la plaza Belgrano, festejan a través de la radio a transistores, festejan con los relatos que escuchan a través de la radio, con los gritos que llegan a la distancia, porque esto es un criterio infernal, River 6, San Carlos 1, una fiesta completa, una actuación categórica, un triunfo rotundo del equipo de Enzo Canales, con un fútbol muy limpio, muy claro, muy contundente, y ha caminado por arriba, San Carlos, va a sacar el arquero Piedra Buena, otro que tiene un futuro enorme por delante, River es campeón del torneo, clausura, se queda San Carlos, con un imponente 6 a 1, después de haber ganado también 2 a 0, el capitán Sarmiento, cabecilla Villagra, cabecilla segura, corre Falcón con Villagra, va a jugar bien este Villagra, igual Falcón se lleva la pelota, lucha con Villagra, la gana el de San Carlos, todavía Fable, el árbitro cobra tiro libre para River, agotado cae Falcón de tanto correr, 40 minutos y medio, faltan 5 todavía, Graci lo levanta, Falcón que está sentido, ahora tiro libre para River, ahora tiro libre Bobetti, todavía con edad de 120, que se saca las ganas de ser campeón, Alvarito, la toca para Brian, segura, segura para Damián Tufo, ha dejado el cubre, una cancha Tufo, poniendo garra, poniendo ganas, derrochando voluntad, la dio para Reyncar, pero se lo lleva Reyncar, el ardil es por temporario, ahí va con la pelota Reyncar, Falcón de Rencí, la pelota fuera, pero antes había Falcón de Rencí, despejan los entras de River, que están viviendo una, rivalidad, muy dura con San Carlos, faltan 5 minutos, la pelota jugada para Bobetti, en la mitad del terreno, Bobetti la tira hacia atrás, para el arquero Martín Villanueva, que este año llegó de San Carlos, para ocupar el arco de River, Villanueva para Damián Tufo, cruza la mitad de la cancha, gana River 6 a 1, Tufo la jugó para Reyncar, Reyncar atrás para Bobetti, se terminó el partido a los 41 minutos, se terminó el partido a los 41 minutos, River, el campeón del torneo, con una soberana demostración de fútbol, le ha ganado a San Carlos, 6 a 1 en Corcha Fite, Nadal, el gran gusto va a saludar a los campeones, el arquero Villanueva también, se saluda con sus antiguos compañeros, también va Alejandro Vergara, a saludar a Gardiner, también va Tufo a saludar a Guarneri, festejan los de River, pero adentro de la cancha, se asimila la derrota como caballeros, ahí va el bravo Núñez a saludar a Reyncar, al rengo va Núñez, que también saluda a la terna arbitral, llegará el turno del festejo de River, Falcón está saludando a la gente de San Carlos, ha jugado un buen partido, Falcón se abraza con Guarneri, también lo va a saludar a Lucero, que no jugó el goleador, también va con el libro Villan, ahora el arquerito Piedrabuena, se abraza con Falcón, fueron compañeros en algún combinado, se van a retirar los muchachos de San Carlos, que han caído sin atenuantes, con River 6 a 1, Cruz y Gracia estaban saludando al resto, de los hombres de River, con un buen gesto, hay que saber perder, como lo han hecho esta tarde, los muchachos de San Carlos. Se juntan en una ronda, luego por River, como se arroja el festejo merecido, del equipo Benzo Canali, que ha sido un gran campeón, ha ganado el serviento, ha ganado hoy, sin ningún tipo de discusiones, un marcador amplio, de 6 a 1, habla por sí solo, ante un muy buen equipo como San Carlos, se toma revancha River, ya que es dolorosa, la derrota en el oficial con 1 a 0, en esta misma cancha, y a lo grande, se queda con un campeonato, y lo ganará el título, desde el año 2003, y hoy dará la conocida vuelta límica, frente a la multitud, que garganta pura, ha desarrajado, su aliento, continuo para la muchachada, que distriendo los colores blancos y rojos, ha jugado el mejor fútbol, que se ha visto a lo largo del torneo de clausura, Canali inscribe su título, su nombre, entre los técnicos, que han ganado el título de campeón del fútbol local, y con Rivadavia, y con River, con Miquel Martino, y con Oscar Mijoni, tienen a costejar los jugadores, son los hinchas de River, River campeón, el gano, otra vez a la hora, la gente de River otra vez, dando la vuelta olímpica, un pentejo que seguro, se va a prologar, a lo largo y a lo santo, con las calles del pueblo, se lo merece, River ha ganado, 6 a 1, y ahora los de la cancha, le tributan su agradecimiento, a los de la tribuna, porque han sido fundamentales, también esta tarde, River es el Gallardo, el Hidalgo campeón, del torneo clausura 2011, River campeón, River campeón ha ganado, la gente de la plaza migrano, le invitan al Luis Maggio y a Bergar, a buscar la copa, capitán simbólico, Adrián Páez, muy querido, también por los hinchas de River, ausentes por el suerte, en los últimos partidos, están todos felices, en el viejo barrio de la Rondana, con la vieja gloria del fútbol local, vuelve a ser campeón, después de ganar, y acumular broncas, de triunfos que se escapan, en la última pitada, en la última bocanada, pero hoy, chau fantasmas, chau derrotas, chau amarguras, River es el campeón, merecido, justicero, del torneo clausura, tras vencer a San Carlos, por 6 a 1, gracias a la agencia de fútbol, por haber seguido esto, por la radio, por habernos acompañado, hace un largo año, por televisión, un buspazo de nuestra parte, nos volveremos a encontrar, en cualquier momento, gracias, que se queda, se queda River, prestejando, nosotros, rezabaremos, un merecido descanso, un espazo enorme, y hasta la vista, y hasta la vista, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!